En este momento en el departamento de Guaymallén, hoy hemos entregado 21 viviendas correspondientes al programa Mendoza Control de Línea 2 en distintos departamentos, Guaymallén, Maipú y Las Heras. Este programa tiene la particularidad de que se construyó con inversión público-privada, el Estado tuvo una intervención del 40% en lo que a financiamiento se requiere y el resto fue financiado por las empresas privadas. Hoy estamos entregando viviendas correspondientes a la empresa Titulizar y en los próximos días seguramente vamos a estar entregando algunas correspondientes a la firma o a construcciones. Este año 2021 arrancó muy activo en cuanto a llamadas a licitación, producto que por la pandemia en el año anterior no tuvimos fondos para nuevas licitaciones, así que arrancamos el año con muchas licitaciones y lo estamos terminando también publicando todos los domingos llamados a licitación. Hemos licitado cerca de 2.000 viviendas en lo que va del año y ya muchas de ellas están en su proceso de construcción. El viernes de la semana pasada abrimos la primer convocatoria del programa IPEV Mi Casa. Fue una convocatoria superadora de lo que se esperaba, se había puesto un tope de 300 viviendas de acuerdo al presupuesto que había disponible, lo hemos superado ampliamente, se presentaron 21 proyectos que sumaron una totalidad de 600 viviendas ubicadas en distintos departamentos de la provincia, no solo en el Gran Mendoza sino también en los departamentos del Sur y del Valle de Duco. Así que ahora estamos iniciando nuestro proceso de evaluación de esas ofertas, en el primer trimestre del próximo año vamos a abrir las inscripciones para que aquellos interesados puedan acceder y luego se va a adjudicar a través de un sistema de sorteo público. Son viviendas clase media, hay un segmento de la población que no estaba atendido y la verdad que con muy buen criterio el IPEV ha abierto ese segmento desde hace 3 años y han seguido generando concursos y licitaciones sobre este tema. Me parece que con una posibilidad de crecimiento cierta, por lo menos porque hay un segmento que está en condiciones de aportar un mayor esfuerzo, un mayor capital y obtener una vivienda con otro nivel de terminación, que no estaba como he dicho ya 3 veces registrado todavía y era necesario registrarlo.